Tu tía con el mariachi ¡Buenos días, señores! ¡Allá hay una tina! ¡Que chingue en su madre! ¡Todas mis vecinas! Cuando te la aplican Cuando se te cae un tinaco Cuando te marca Telcel Los comentaristas en mi país Julio Chanek dice Hola, buenas noches Les pido un saludo para mi primo Juan Puerto Rico Que está internado ¡Ay, Lea! ¡Ay, Lea! Cuando te van a ver jugar Cuando te mandan por las chelas No seas mamón, güey Dijisteis que un 12 nada más ¿Por eso? ¿Un 12 para ti? ¿Un 12 para mí? Cuando mi vecino no tiene VIX Cuando está bien fría el agua ¡No mames, güey! ¡Está bien fría el agua! ¡Se siente como una...! Los guaraches Nike Esos zapatitos, nada que ver ¡Ya! Esos zapatitos ¿Qué? Cuando grabas un video con Julio ¡Para eso! ¡La vida se me ha sido así! Cuando está temblando ¡Ay, ¿qué chingue está temblando? No, güey, es que tengo lombrices en el... Tu amigo el soltero Cuando voy a la casa de mi amigo soltero ¡Oh, qué linda piedra! ¡Un detalle soberbio! Cuando ya eres una señora ¡Muy bonita los muchachitos, mija! Cuando te avientan al pastel A lo que yo vine Fue a esto Los espejos en mi gym Lo bueno es que Los espejos del gym No tienen aumento Los espejos del gym Las compras de mi amiga ¿Qué vas haciendo? Depositar, ¿no? Para un linda ¿Cuánto te costó un linda? 100 pesitos En los cabezas Cuando te encuentras un camión de chelas ¡Volteate! ¡Volteate! ¡Volteate, por favor! ¡Volteate! Cuando te ponen el himno Cuando concursas con tu compa ¡El clon de Junior H! Cuando andas ligando Cuando te traen corajillo Cuando tu cuñado te trae coraje Y le toca aventar la botella Cuando agarras la peda Cuando no te dejan salir Ya, nunca salgo Y neta Por no ir a misa No me importa Pero menos Porque no pides permiso bien No hablas bien las cosas Así que te quiero aquí Ya, ahorita llego Neta Tengo toda la semana encerrado ¿Y qué entiende? ¿Qué entiende? Que estés todo el día encerrado Vas a estar todo un mes así Tú te lo buscaste Ahora tú luego... Pero si yo no quería ir a misa Cuando te encuentras al son trece Mira Aquí son... Son trece Son trece aquí Son trece Cuando tiende la cama tu papá Ah, ¿cómo tiende la cama ahí? Así, como aquí es tan difícil Pero es porque a ver Como piso por esto Agua Siga teniéndola Así Cuando eres bien chismoso Yo me junto con pura niña Porque son bien chismosas Neta Se saben todos los chismes de todos Y como yo también soy bien chismoso Pues ni modo Tocó así Cuando andas con el codo Están súper bonitas Perdí, tíralo Yo creo que ahorita mi mamá También me va a traer un ramo así Porque me dijo ¿Dónde estás? Y te tengo unas sorpresas Y así ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervioso! ¿Qué onda, amor? Te traje unas sorpresas Que eran los ojos Así, a ver Una Dos Tres ¡Tarán! ¡Qué bonita, amiga! ¿Sí? Cuando sales con tus amigas Ay, no, no, no Bueno, siento que me traje a comer A Mariala del Barrio Es que este no sabe nada No tiene un grabo de mundo Cuando preguntan por el Rocha Marvilla Y enseguida ¿Qué viene? Oigan, ¿en qué el Rocha? Cuando sacas los prohibidos Con tu compa Cuando recoges a tu hermano del trabajo Tengo que cuidar a mis nepolitos Tengo que cuidarlos Porque están bien chiquitos El cuarto de mi hermana Miren No se fijen en el desastre, muchachos ¿Cuál desastre, güey? Toda la gente tiene así Sus cuartos A la vez Cuando eres residente ¿Son visitante? No, soy residente He peleado con cocodrilos Me he balanceado sobre un hilo Cargando más de 500 kilos Le he dado la vuelta al mundo En menos de un segundo Cuando vas con tu compa a la plaza Me pregunto a mi compadre Que si Que si Cupo el carro ese Por la entrada Le digo Cupiste tú Cupiste tú Pero que pa' el pinche carro Cuando llevas un año en el gym A la bestia Todo eso lo estás poniendo, amiga ¿Qué pedo? ¿Pues cuánto llevas en el gym o qué? Hoy sí, un año Nah, ver, dale, ver, dale Cuando ya te moriste Disculpe, señor ¿Usted puede verme? Es que yo ya me morí Sí, ahorita vengo De allá atrás De preguntarle a una persona Pero no me ve Y pues no sé Si usted pueda verme Yo ya fallecí Yo ya estoy en el panteón ¿Sí me ves? Que Dios te bendiga Si llegaste, re ¿Eh? El video, Leandro Ya te traje las brones Ya no me tengo Mi papá haciendo publicidad ¡Papá, mi video! Prueben las deliciosas Jugosas y crujientes Fresas con crema De la mismísima Aprovechen No se arrepentirán del sabor Mmm Deliciosas las fresas Con crema De la mismísima Cuando tienes estilo Cuando te encuentras A la mamá soltera Hola muchacha ¿Cómo estás? Oye, ¿estás soltera? ¿Por qué? Es que te me hiciste muy guapa Tienes una sonrisa muy bonita Gracias Entonces, ¿estás soltera? Para ti, sí ¿Él es tu hijo? Sí, es mi hijo ¿No tienes papá? No El grito en mi escuela ¡Viva la dama! ¡Viva la dama! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Michoacán! ¡Viva! ¡Viva Pandanue! ¡Viva! ¡Viva Pandanue! ¡Viva! ¡Viva Pandanue! ¡Viva! Cuando caes en sus mentiras Los corridones de fondo de bikini De los corridones de fondo de bikini ¡Con Pakkenet! ¡Viva Pandanue! ¡Viva Pandanue! ¡Viva Pandanue! ¡Viva Pandanue! Y en su teléfono también Y como ya saben Razona Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN